Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Esta noche tenemos el gusto en presentarles al señor, al invitado de esta noche, al señor ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Señor ministro, buenas noches. Will, gracias por la invitación a su programa y pues un fraterno saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizan y pues a todos aquellos que están interesados en las temáticas hacendarias. Es un placer para mí estar con usted en su programa. Y mañana le cuento, vamos a tener en la entrevista al presidente Iván de Sal, explicándole ahí al pueblo cómo el presidente les hizo la culebrita macheteada a los diputados y siempre va a ayudar a la gente con el fideicomiso. Sí, de hecho nosotros vamos a retirar mañana la iniciativa que le hemos pedido a los diputados para que apoyaran el fideicomiso a pequeños y microempresarios. Pero pues lastimosamente no quisieron dar su voto, pero creo que es una temática que vamos a abordar. No, pero él le hizo la culebrita macheteada. Ahorita han de estar los diputados que se arrancan hasta el último cabello porque creían tenerlo en una esquina acorralado y que va, hoy sí lo logramos. Y viene y le sale por otro lado. Bueno, vamos a entrar. Señor ministro, quiero decirle que he estado buscando información del Ministerio de Hacienda en todas las páginas y por todos lados y le voy a poner unas diapositivas que he estado viendo con respecto a lo del presupuesto 2021. Ayúdenme por favor con la número 21, por favor. Este, esta información que la he buscado ahí de las páginas del Ministerio de Hacienda, mire, me dice ahí que el presupuesto, dice, para empezar a construir el milagro salvadoreño, un presupuesto 2021, dice, que totaliza 7.453.5 millones con un crecimiento de 1.027.4 millones respecto al votado del 2020. Eso significa que lleva 1.027 millones más que el presupuesto del año pasado. De crecimiento, sí, justamente. De crecimiento, ok. Los ingresos tributarios, dice, se estiman en 5.300.000, bueno, 5.300.000, Ya estoy igual a los diputados. 5.315 millones. 5.315.9. Ay, señor, ya me hicieron memes. 5.315.9 millones, dice, incluyendo, dice, contribuciones y un incremento a la proyección de los ingresos de 158.9 millones. Señor ministro, ¿nos puede explicar esto, por favor? Sí, sí, sí. Bueno, Will, nosotros hemos presentado el 30 de septiembre, como tú muy bien lo decías, ante la Asamblea Legislativa y precisamente ante el diputado presidente Mario Ponce, el anteproyecto del presupuesto 2021, es un presupuesto como nosotros lo hemos denominado, un presupuesto para empezar a construir el milagro salvadoreño. El presidente Bukele en su incursión o en su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, recientemente en los últimos días de septiembre, decía que llamaba a todas aquellas personas que quisieran ayudar a los librepensadores y a todos los que tengan buenas ideas en el mundo que nos ayudaran a construir el milagro salvadoreño, pero conversando con él, pues, definíamos que los primeros que estamos obligados a construir ese milagro salvadoreño, pues, somos nosotros. Así que empezamos, definimos que este año íbamos a dotar al país de un presupuesto que durante los últimos 30 años tanta falta nos ha hecho. Nosotros hemos visto cómo durante muchos años analistas, transanalistas, ministros de Hacienda, ministros de Educación, dicen que hay que dedicarle el 6% del PIB anual a la educación si queremos ser un país competitivo a nivel regional, pero nunca se había hecho. El presidente Bukele a partir de su llegada en el año 2019 empezó a incrementar un punto porcentual del PIB a la educación y hemos hecho llegar este año a 5 puntos porcentuales del PIB, es decir, estamos invirtiendo en educación lo mismo que invierte México o Estados Unidos, por ejemplo, Uruguay. Con un presupuesto mayor. Claro, ellos con un presupuesto mayor, nosotros con nuestras propias capacidades y estamos invirtiendo en educación alrededor de 1.320 millones, que es el presupuesto total para educación. Entonces, esto totaliza más o menos un 17% del presupuesto de educación. Entonces, eso nos da la pauta a nosotros para decir, bueno, este es el presupuesto que por mucho tiempo ha necesitado el país y con este presupuesto vamos a iniciar a construir el milagro salvadoreño como tal. La otra rubro prioritario es el rubro de salud. Nosotros estamos invirtiendo más de 1.035 millones en el rubro de salud para el próximo año y el siguiente rubro, pues, es el rubro de seguridad. Qué tan buenos resultados hemos tenido nosotros en el Plan Control Territorial. Esta semana nosotros tuvimos en el Ministerio de Hacienda comunicación con todas nuestras contrapartes y con otros organismos multilaterales, así como inversionistas y delegados del Fondo Monetario Internacional. tuvimos contacto en el marco de los diálogos de invierno del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros resaltábamos cómo las cifras de violencia en El Salvador se habían reducido y cómo esto también ayuda a tener un mejor ambiente económico, ayuda al crecimiento económico, además también de ayudar al bienestar social de todas nuestras familias. Entonces, pero quisiéramos, Will, hablar de propuestas concretas, porque estos digamos que son los enunciados macro del presupuesto, pero creo que toda nuestra población quiere escuchar qué es lo que se ha incluido dentro del presupuesto para el próximo año, porque durante mucho tiempo se abandonó a nuestros policías, durante mucho tiempo se abandonó a nuestros maestros, por ejemplo. Entonces nosotros quisiera que habláramos también sobre esas propuestas puntuales que sin duda la población estará en este momento pues expectante de qué es lo que tiene el presupuesto para el próximo año. Creo que es la... yo creo que lo tengo. Véame ahí por favor la diapositiva 13, creo que lo conseguí también eso. Bueno, la diapositiva 13, veamos si es esto, señor ministro, que estamos hablando de lo mismo, programas institucionales de educación. Correcto. Ahí dice que le va a dar a la primera infancia, dice, 75.3 millones, dice. Sí, correcto. En el plan multimodal, dice, atención a estudiantes, 244 millones. Vamos lo desglosando por parte, señor ministro. Sí. ¿De qué trata ese programa de la primera infancia, que son 75.3 millones? Veamos, durante mucho tiempo nuestros niños que estaban en condiciones de vulnerabilidad social en los hogares de LISNA, en los centros de desarrollo infantil de LISNA, todos, la población salvadoreña, pues creo que conoce lo que mal llamábamos en el pasado las guarderías, ¿verdad? Pero realmente son centros de desarrollo infantil y ese es el enfoque que nosotros les hemos dado. La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, dirige la política de primera infancia. Así que en este presupuesto hemos incorporado renovaciones a los hogares de LISNA, que durante muchísimo tiempo no se habían tocado. Hemos incorporado 80 plazas para docentes que trabajan en esos hogares y que nunca se les había dado una plaza fija de esas personas que nos ayudan a que nuestros niños no estén en condiciones de vulnerabilidad. Además de eso, nosotros hemos incorporado este año, Will, el 100% del escalafón para educación. Nunca se había incorporado el 100% del escalafón para este año. Nosotros lo hemos incorporado. ¿Cuánto le han asignado a esa partida? A la partida del escalafón se le han asignado 6.5 millones adicionales a los que ya tenía en presupuestos anteriores o el que tenía el presupuesto pasado de este año, 2020. 6.5 millones para completar el escalafón de todos los docentes. Pero adicional a eso, vamos a otorgar un incremento de 100 dólares para todos, para todos, todos, todos los empleados del Ministerio de Educación, tanto docentes como personal administrativo. Eso es como un incremento salarial. Es un incremento salarial que se le va a dar en la modalidad de bono. No es un bono que es una vez al año, es inensual. No, no, es algo que les va a quedar, ¿verdad? Es algo que les va a quedar a todos nuestros maestros en el presupuesto 2021. Además de eso, nosotros vamos a implementar, don Willy, esto es importante que nuestra población lo sepa, vamos a implementar el programa de reducción de brecha digital más ambicioso de la historia. Vamos a entregar una computadora para cada estudiante de este país. El monto total del proyecto son 214 millones. Cabe resaltar que esta entrega ya empezó. Empezamos con las entregas a todos nuestros maestros, ¿verdad? Hemos ido paulatinamente entregando por la pandemia de COVID-19. Y también se han ido entrenando a nuestros docentes en el uso de tecnologías de la información. Pero le hemos dado también la herramienta de la computadora. Entonces, para todos los salvadoreños que tienen hijos, que están yendo a la escuela, se les va a entregar una computadora a cada uno de los niños que asisten a la escuela. Si usted tiene tres hijos, ¿verdad? Tres computadoras, tres hijos que están asistiendo a la escuela, ¿verdad? Sí. Tres computadoras para uso de ellos. Ellos, yo vi tristemente, Willy, cómo en el pasado se pasó prometer y prometer durante casi 10 años que se les iba a entregar a cada niño y a cada niña una computadora. El FMLN lanzó, de hecho, un programa presidencial. Incluso instalaron una fábrica en Zacatecoluca, que al final no sé qué pasó con la fábrica de Zacatecoluca, de las computadoras que ellos habían puesto allá. Pero nunca llegaron las computadoras. Creo que Lempitas, algo, no recuerdo cómo le decían, pero algo así le decían. Tenía un nombre bien particular. Pero esas computadoras, Willy, nunca llegaron a nuestra población. Sí dieron unas cuantas, pero de unas chinitas ahí que rapidito, ni internet que agarraban. Bueno, no sé si habrán entregado algunos, pero yo no tengo alguna referencia. Sí vi el modelo. En el buen vivir, anda. Yo vi el... Pero en cada buen vivir que salía... Se le costaba como cerca de 60 mil dólares por semana, pero bueno, cada quien tenía prioridades. Entonces, esta computadora, señor ministro, ¿es consignación o es...? No, no, es entrega de computadoras. En algunos casos se les van a entregar otro tipo de dispositivos, como a niños más pequeños, por ejemplo. Se les van a entregar iPads, ¿no? Que son otro tipo de dispositivos, pero que evidentemente están a tono con la edad y también con el grado educacional en el que ellos están cursando. Pero eso lleva algún tipo de responsabilidad para los padres, porque más de algún padre se va a querer pasar de listo y va a decir... Bueno, que continúen estudiando, si las herramientas que nosotros otorgamos son para que nuestra población se desarrolle, Will. Y todos creemos que ciertamente vamos a tener controles, pero ¿quién puede estar en contra de dignificar a nuestros niños? ¿Quién puede estar en contra de dignificar a nuestros maestros de los centros escolares públicos? ¿Quién puede estar en contra? Se han sido olvidados durante tantos y tantos años. Solo los 60 malos diputados. Probablemente... No quisiera pensar que ellos se van a oponer, ¿verdad? Yo creo en la buena voluntad que algunos pueden tener y que... Y pues espero que impere la razón y que no le vayan a negar todos estos recursos a nuestros maestros y sobre todo a nuestros niños en las escuelas públicas. ¿Lleva 10 millones también en mejoramiento para escuelas, señor ministro? Llevamos, sí, un incremento para mejoramiento de escuelas. Nosotros ya hemos iniciado este año, hay que recordar que este año designamos 20 millones para proyectos de mejoramiento de escuelas. Estaríamos incorporando esto también a este mismo plan. Esto está incorporado dentro del plan de Mi Nueva Escuela. Si ustedes lo recuerdan, el comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, pues ha estado haciendo algunas incursiones en el terreno y esto es parte también de esos programas. Pero también hay algo interesante. Will, hace unos días se nos cuestionó a nosotros que si por qué estábamos reduciendo techos en algunas instituciones. Entre ellas la Universidad de Salvador. Ahora, en ese momento el presidente Nayib Bukele me dijo, ministro, ¿cómo es posible que vayamos a reducirle el techo? Yo le dije, presidente, o sea, tenemos en plena crisis, pero me dijo, veamos cómo recortamos y le asignamos más. Entonces, de las buenas noticias que nosotros dimos antes de la presentación del presupuesto, es que íbamos a asignar 10 millones adicionales a la Universidad de El Salvador. Y además de eso, nosotros estamos incluyendo desde el Ministerio de Desarrollo Territorial, es decir, a la Universidad de El Salvador el costo va a ser cero para ellos. Vamos a construir las sedes de Morazán y las sedes de Chalatenango de la Universidad de El Salvador. Hay 2.5 millones que se han asignado en el presupuesto para cada una y vamos a construir esas 2 sedes que van a tener cero costo para la Universidad de El Salvador. Será la U.S. la que tendrá que darle ya funcionamiento, ¿verdad?, dentro de cuando ya estén listas las instalaciones. Para eso le están reforzando su presupuesto. No, eso es adicional. Nosotros le dimos 10 millones adicionales, que el presidente dijo, bueno, le vamos a dar 10 millones más y de esos 10 millones más hay 5 millones más para la construcción de estas dos sedes de Chalatenango y la sede de Morazán. De los 10 millones que nosotros le entregamos a la Universidad de El Salvador, se le entregó 3.5 millones, que así lo decidieron ellos, ¿verdad?, 3.5 millones para funcionamiento y 6.5 millones para infraestructura. Así que la U.S. tiene ya los fondos necesarios para el desarrollo de su infraestructura y además de eso, nosotros también vamos a construir las 12 sedes. A mí me alegra mucho esta noticia, Will, porque, bueno, yo soy graduado de la Universidad de El Salvador, el presidente le tiene un profundo amor a la Universidad de El Salvador y pues es uno de los lugares que más apoyo le dio durante la campaña, antes de ser presidente de la República. ¿Se le revelaron al rector? Tenemos un compromiso directo con los estudiantes. Lastimosamente las autoridades en los últimos meses han cambiado de posición y se han plegado un poquito más con los señores diputados, no sabemos por qué. La universidad debe ser un ente apolítico, pero nosotros vemos a veces con un poco de tristeza que el único gobierno que ha dignificado a la Universidad de El Salvador, que le ha puesto siempre como punta de lanza, nosotros le dimos en 2020 el primer presupuesto arriba de 100 millones de dólares este año, pues mantuvimos ese incremento y hemos dado 15 millones más para la Universidad de El Salvador. Creo que la buena voluntad que nosotros hemos tenido para apostarle a la educación superior en el país está más que demostrada. Así que esas son de las buenas noticias en materia de salud. Pero en el ramo de salud, en materia de educación, perdón, pero en el ramo de salud, también hay bastante información que le puede interesar, sobre todo a nuestra población. En el presupuesto 2021 nosotros hemos incluido el 100% del escalafón de salud. Si hay algo que demostró el COVID-19 es que todas las inversiones de salud, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, en todo el mundo, no estaban lo suficientemente altas. ¿Y qué nos ha dicho la OMS? ¿Qué nos ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la Cepal? Aquellos organismos que están directamente en la crisis, tanto en la crisis sanitaria como en la crisis económica, inviertan más en salud. Señores países, señores presidentes, señores gobiernos, inviertan más en salud. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Hemos incorporado todas las plazas, son 1.209 plazas del programa Plaza para Todos, que antes tenían una plaza temporal. Nosotros les vamos a otorgar una plaza fija a partir del presupuesto del próximo año. Vimos como muchos médicos residentes estaban ahí casi rogando a los diputados hasta que el presidente incorporó en el presupuesto, a pesar de la resolución de la sala, incorporó en el presupuesto y entregamos una plaza temporal. Ahora van a tener una plaza fija, al igual que las más de 3.211 plazas que habíamos contratado para atender la emergencia de COVID-19. Todas esas plazas que se contrataron para la emergencia por COVID-19 van a entrar a ser plazas permanentes del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros hemos visto en este momento es que invertir en salud, invertir en la salud de nuestra población es sumamente rentable. Se han disminuido no solo las enfermedades relacionadas con la emergencia, es decir, no solo las enfermedades respiratorias, sino que se han reducido muchísimas enfermedades. Y esa es otra de las cosas que es necesario que nuestra población tenga bien en cuenta para el presupuesto 2021. Vamos a invertir en atacar los problemas de insuficiencia renal y de cáncer en el país. Vamos a construir una red de mini laboratorios que van a poder dar servicios de hemodiálisis, peritonal, de manera más cercana a nuestros usuarios y de manera especializada. Y también habrá otro programa en el que entregamos kits para que la gente con la capacitación adecuada pueda también hacer sus propios procedimientos en casa. Eso se encargará del Ministerio de Salud. Además de que hemos incluido también 40 millones más para continuar reforzando los medicamentos en nuestro país. Porque tú sabes cómo estaba, ¿verdad?, desabastecida la red nacional de salud. O sea, nunca habían insumos médicos, nunca había medicamentos para la gente, a pesar de que incluso en gobiernos anteriores hasta cuotas les cobraban. Pero debería de poner una policía secreta que ande investigando si esas medicinas se las dan en realidad al pueblo. Porque en el pasado he visto yo vendiendo medicinas que dicen que son del seguro social, vendiéndolas al público. O sea, en buen salvadoreño alguien se las roba. Quizás fingen recetas para cuadrar el inventario, ¿verdad? Pero no se las están dando a la población. Siempre les dicen que no hay. Era un mal de gobiernos anteriores. Will, hay que recordar que incluso se procesó a algunas personas que tenían sellos falsos del seguro social, si tú lo recuerdas, y firmaban recetas y todo. En gobiernos anteriores tenían esa práctica. De hecho, nosotros hemos hecho todo lo contrario. Hemos salido a perseguir la corrupción. Ejemplo de ello, Will, es el hospital del seguro social que construyeron en tu ciudad. ¿Verdad? Que hay una presunta corrupción de cerca de 120 millones, ¿verdad? La directora del seguro social lo anunciaba hace unas semanas de que habían algunos inconvenientes en la construcción del hospital y que al parecer habían comprometido alrededor de 120 millones de fondos de los derechos habientes del seguro social que no aparecen ahora en la construcción del hospital. Algo que me agrada, que estoy viendo en el presupuesto, que los médicos de año social e internos también en el año social van a tener su remuneración. Sí, vamos a incorporar también de 923 plazas, ¿verdad? Que también eran parte de estos residentados que en el pasado pues nunca se les dio la oportunidad. Además de eso, Will, es importante que anunciemos que se han incorporado 64 ambulancias nuevas, además de 3 lanchas ambulancias. Estos se vienen a sumar a las que ya también el presidente había entregado. Pues ahora vamos a incorporar para el próximo año 3 lanchas ambulancias para continuar dándole salud a nuestra gente, a la gente que durante mucho tiempo estuvo olvidada. Entonces, además de eso, estamos incorporando por fin el presupuesto del hospital El Salvador. Ese mismo presupuesto que los señores diputados negaron recientemente. Nosotros llegamos a la asamblea, Will, con un paquete que incluía 30 millones para el hospital El Salvador. Tristemente vi como algunos diputados solo dijeron, bueno, vamos a probar solo las plazas y los medicamentos y los insumos médicos y la energía eléctrica y todo lo demás que necesita el hospital para funcionamiento no lo aprobaron. Es decir, ¿por qué lo hicieron? Vamos a probar solo lo de las plazas porque la gente puede votar en contra de nosotros si no le aprobamos el financiamiento para su salario. Esa fue la idea de ellos. Pero, ¿qué es lo que pretendían? Que nuestros médicos llegaran al hospital El Salvador y dijeran, miren, aquí no hay trajes de protección, miren, aquí no hay insumos médicos, miren, aquí no hay medicamentos para seguir atendiendo COVID-19 y es culpa del gobierno. Y claro, que nuestros médicos iban a reclamar porque tuvieran sus guantes, su equipo de protección, sus trajes, sus mascarillas, los insumos médicos necesarios y que el hospital esté funcionando en condiciones adecuadas para atender los pacientes. Eso fue lo que hicieron los diputados hace poco. O sea, no hay mayor acto, de verdad, Huir, mayor acto de inconsciencia que votar en contra de la salud de los salvadoreños. El hospital El Salvador ha salvado muchísimas vidas, incluso parientes de algunos diputados han sido atendidos ahí en el hospital El Salvador, pero aún así ellos negaron sus votos. Para mí eso fue muy triste. Estamos incorporando para el presupuesto 2021 los 60 millones que son necesarios para que el hospital El Salvador continúe funcionando como hospital COVID, que es el mejor de la región centroamericana y probablemente uno de los mejores en toda Latinoamérica. Y además de eso, lo vamos a convertir en el centro de especialidades más grande de Centroamérica. El presidente dijo que iba a construir un hospital que fuera referente en COVID-19 para toda Latinoamérica. Lo construimos. Y si ahora decimos que vamos a convertirlo en el hospital de especialidades más grande del país y más especializado de toda Centroamérica, pues lo vamos a hacer. Y lo que pasa es, señor ministro, que también como ahora hay muchas enfermedades virales, esta es la primera posiblemente de algo otras que podrán existir. Correcto. La capacidad de camas UCI que tenemos ahí, podrán decir muchos que quedaron sobradas, quedaron de más ahorita, pero no sabemos una segunda oleada, no sabemos, viene otra enfermedad diferente que hasta sean insuficientes, pero ya estamos preparados. De hecho, a propósito de su comentario, si hay algo por lo que nos felicitaron en los recientes diálogos que tuvimos con el Fondo Monetario, bueno, mañana tenemos una llamada con el jefe del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, con el señor Alejandro Werner. Tenemos una llamada mañana, le pedimos tener una entrevista para hablar sobre El Salvador y todos los proyectos que el presidente Bukele está implementando. Pocas personas quizás tienen acceso a que lo tengamos, pero pues nosotros tenemos una amplia agenda de participación internacional. Pero es importante, Will, lo que usted decía, porque en estos recientes diálogos nos reconocían que El Salvador es el único país de Centroamérica que tiene la capacidad instalada necesaria para atender, digamos, un repunte de casos. Esto puede salvar nuestra economía porque vean Honduras en la situación en que está, está en toque de queda actualmente. Veamos Guatemala, tiene unas complicaciones tremendas. Costa Rica, no se diga, 15 muertos diarios, cifras arriba de 1.500 en los días recientes, pues, con una oleada de protestas por el paquete de impuestos que presentó el presidente Alvarado. Nosotros no hemos salido a dañar a nuestra población con un paquete de impuestos, ni vamos a salir. Tenemos el fiel compromiso. De hecho, hoy lo reiteró el presidente de la República en la conferencia de prensa que daba este día en Capres. No vamos a incrementar impuestos. No vamos a incrementar el IVA como algunos de la oposición andan diciendo o quisieran que nosotros intentáramos porque no vamos a dañar a nuestro pueblo. Lo que sí estaban haciendo viral y haciendo ver mal al gobierno como diciendo que es un incremento de los impuestos es algo que para mí muy bueno que usted está gestionando que paguen más los que ganan más. Claro. En respuesta, con respecto a ese impuesto de la telefonía. Sí, la contribución especial. Ajá. Entonces, ese tema, pues, no es un aumento de impuesto para todos los salvadoreños. Es un aumento de pago para los que ganan más. Sí, bueno, es importante aclarar, ¿no? La contribución especial a la seguridad ciudadana tenía dos contribuciones. Una que pagaban las empresas que ganan más de medio millón de dólares al año, solo para grandes contribuyentes, y otra que pagaba la ciudadanía. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en cumplimiento a una promesa del presidente Bukele durante su campaña es que estamos quitando lo que pagan los ciudadanos. Lo que paga el salvadoreño de a pie ya no se va a pagar. ¿A quién le estamos pidiendo trasladar este pago que se está dejando de percibir? Aquellas empresas que ganan más de medio millón de dólares. Son grandes empresas y en este país solo tenemos 990 grandes empresas. Es decir, estas 990 grandes contribuyentes son los que podrían estar sujetos al pago. Ni tan siquiera, Will, podemos afirmar que ese compromiso de estar en ese rubro de las 990 grandes empresas del país te va a obligar al pago. ¿Por qué? Es probable que tú no ganes medio millón de dólares al año, pues tú no sabes, ¿verdad? ¿Cuánto vas a ganar? Bueno, usted que es empresario sabe bastante de eso. Bueno, tráteme de tú, ministro. Sí, pero bueno. Entonces, lo que le digo, Will, al final es que no estamos seguros de que todos esos 990 vayan a pagar ese impuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros eliminábamos por completo esto y no trasladamos a otro actor el pago, nuestros policías, nuestros policías se quedan sin su bono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? La vigencia de este decreto entraría hasta el año 2022. ¿Por qué? Porque el impuesto de esta contribución especial se paga contra la declaración de impuestos sobre la renta. No entraría en el año 2021. Y nuestros policías en el año 2021 tienen seguro sus bonos. Nosotros, como gobierno central, lo hemos incluido en el Fondo General de la Nación. Entonces, lo aseguramos un año, pero para el siguiente estamos pidiendo a aquellos grandes empresarios, ¿verdad? Que pues mostremos un poquito más de solidaridad con nuestra población. Eso es lo que ha pasado. Le estamos quitando los impuestos a nuestros ciudadanos, a la gente de a pie, al salvadoreño común y corriente. Y además de eso, si lo quieres ver como una medida anticíclica, porque no faltará algún economista, ¿verdad? Que quiera decir, pero eso es imposible porque lo están haciendo en tiempo de crisis. Pues simplemente porque estamos en tiempo de crisis, estamos aplicando una medida anticíclica para incrementar el consumo. ¿Por qué? Porque si yo ya no pago el 5% del impuesto a la telefonía, voy a consumir más y eso me va a generar masiva, ¿verdad? Entonces, esto para, pues... A mí me gusta tratar algunos temas de la hacienda pública de manera que lo entendamos todo, pues... Pero yo sé que siempre hay algún economista y hay alguien que es erudito en finanzas públicas y va a decir, eso no es viable, ¿verdad? Pero con total seguridad les digo, esto es una medida anticíclica para incrementar el consumo. No, es que debemos de hablar, señor ministro, que nos entiendan todos. Claro. Porque la gran mayoría entiende así como usted está hablando. Y si usted se refiere en el léxico académico, va a dejar en la luna al 97%. Y solo el 3% le va a entender. Solo el 3% le va a entender. Pero, bueno, son 990 empresas que están calificadas como grandes empresas que ganan arriba de 500 mil que aplican para este impuesto. Para que aplicarían hasta el año 2022. Si la Asamblea Legislativa lo aprueba, ¿verdad? Ok. Si la Asamblea, si los diputados lo aprueban. Nosotros hemos presentado una iniciativa. Esto es algo que ya lo hemos hablado con los empresarios. Es algo que no es algo que nos hemos sacado, ¿verdad? De la manga de la camisa en este momento. El presidente Bukele lo dijo hace tiempo, ¿verdad? No sé si tú te recordás que Carlos Calleja quería eliminar todo, ¿verdad? Todo el CES. Entonces el presidente Bukele le dijo, no, momento, eliminemos el de la gente, pero el de las grandes empresas dejémoslo. ¿Por qué? Porque con el que más recaudamos, cerca de 75 millones, era con el que contribuían las grandes empresas. Y yo no dudo que nuestros buenos empresarios, ¿verdad? Estarán pues de acuerdo en que en un momento de crisis ellos nos van a lanzar la mano para ayudar a nuestra ciudadanía, pues, y además de eso el consumo o la facturación de sus operaciones va a incrementar, pues, porque ya no tienen un impuesto al consumo. Pero de estos 990 empresas grandes que están clasificadas para este impuesto, más de algunos cuantos ahí se van a equivocar en la declaración y van a poner en la otra casilla como... Como no grabable. Como no grabable y no van a llegar a los 500.000. No, bueno, entonces... Ahí se va a poner la lupa. Vamos a entrar entonces a activar el plan anti-evasión, pues, nosotros, Will, nosotros hemos sido lo más responsables posibles desde el 3 de octubre, es decir, como 3 meses después de haber asumido el gobierno lanzamos el plan anti-evasión. De hecho, hoy anuncié que vamos a... Ya, si no es esta semana que viene, la próxima, pues, vamos a estar anunciando la unidad que va a luchar contra la evasión fiscal proveniente de los paraísos fiscales que todos se han hecho tan famosos en los últimos años, ¿verdad? Entonces, de hecho, la CEPAL nos dice, vayan y combatan a los paraísos fiscales. Pero, precisamente, eso le iba a preguntar, fíjense, ahorita, póngame la diapositiva número 10, esto lo vi publicado y dije yo, este ministro no tiene miedo, porque aquí con esto es lo que va a topar a los grandes, a los billetudos. Pues, es que no tengo opción de tener miedo o no, si la ley me obliga a perseguir la evasión. Pero todos los ministros anteriores... Ah, porque ya no sé, ahí ya dependerá de cada ministro. Yo lo que sí te puedo asegurar es hablar por mí, Will, voy a cumplir la ley. Sale de quien pueda, dice, usted va a salvar, cumpliendo la ley. Pues sí, pero yo voy a cumplir la ley, voy a seguir persiguiendo la evasión, a pesar de que la sala, pues, emita algunas resoluciones en las que nos limitan, ¿verdad? Ustedes vieron recientemente el caso Intratex, o sea, es triste cómo la sala puede encubrir tres años de evasión fiscal, nos limitan para continuar con años que no habíamos terminado la auditoría, nos dicen, miren, no continúen fiscalizando, ¿verdad? Pero es que esa jugadita está bien chiva, ponen en la casilla como no grabable. No grabable, ¿verdad? Si el auditor llegó y le ofrecieron unos 50 mil dólares al auditor para que dijera el de los panes, el gobierno no se entera de esa evasión. Correcto. Entonces, en el pasado, si también el ministro era cuota de los empresarios que se equivocaban de casilla, pues nunca le revisaban, nunca pagaban. Era una manera fácil de gavetearse el dinero. Y parece que hubo, que a lo mejor sabrán algunos si hubo tres equivocaciones, pues yo no estoy en la ejecución de auditorías ni nada, pero como este es un caso público, pues, juzgado, porque hay una sentencia, bueno, hay una admisión de la sala, ¿verdad? De la, del, del amparo y pues nos emite una medida cautelar que yo debo de cumplir, pero es un caso que, que ya está, digamos, juzgado, pues también la Cámara Tercera de lo Penal de hecho ratificó que existe evasión, pero él dijo, es evasión no intencionar, ¿verdad? Así es. Y luego la sala salió a limitarnos los próximos tres años, o sea que parece que el error no intenciona, el error, ¿verdad? Continuó durante otros tres años, pues. Así como dije, Chespirito, fue sin querer queriendo, se me chispotearon estos cinco meloncitos, ¿cuánto, y cuánto deja, cuánto deja de pagar el salvadoreño común y corriente? ¿Cuánto puede evadir el salvadoreño común y corriente? Cero. Es que. Porque le retienen en su salario. Pues sí, y también cuando uno compra, ahí le retienen que pagarlo. Veamos la diapositiva número 10. Sí. Para que, el señor ministro, pues yo vi esta publicación ahora en la página mía, en la cuenta del Ministerio de Hacienda, dice, nosotros vamos a llegar el día lunes a discutir, ah, no, perdón. Esa es la del presupuesto. Sí, me equivoqué. Bueno, hablemos. Es que me interesa, no, esa es la 11, mi amigo, la 10, le dije. Se nos da unidad para que luche contra la evasión proveniente de paraísos fiscales. Estamos dando los últimos detalles a la unidad y creería que la próxima semana, o si no la siguiente, estaríamos lanzando la unidad que va a luchar contra la evasión proveniente de paraísos fiscales. Hay múltiples operaciones en el país que provienen de paraísos fiscales. No tenemos ningún problema con ellos, siempre y cuando estén debidamente documentados y paguen la tasa correspondiente de impuestos en El Salvador. Así que quería dar ese anuncio. Esta unidad se va a recoger plata, porque ahí sí hay un hoyo negro. Vean, de hecho, hoy presentamos un caso, un aviso de presunta evasión por 5.6 millones, son 5.5 y fracción, pero casi totaliza 5.6 millones, pues. Y para que lo tengamos mejor grabada la cifra, pues son 5.6 millones en un solo año, Will. Y son operaciones provenientes o relacionadas también con una empresa domiciliada en un paraíso fiscal. Entonces, nosotros... ¿Y es una sola empresa? Sí, es una sola empresa. Es una sola. Y, pues, nosotros ya se han identificado ciertos vectores de transferencias entre este país y paraísos fiscales, pues, que nosotros, como yo lo decía hoy en la mañana en la Fiscalía General de la República, no hay ningún problema que usted tenga operaciones con las Eikeles, con la Isla Gran Caimán, siempre y cuando esté totalmente documentada la operación y haya pagado todos los impuestos debidos. Todos. ¿Verdad? Usted puede tener su empresa o puede tener su proveedor domiciliado en las Islas Vírgenes Británicas o cualquier otro territorio de baja o nula tributación o como lo conocemos comúnmente como paraísos fiscales. No hay ningún problema. Panamá. Bueno, Panamá, que está todavía ahí en algunos listados de la OCDE y todo, pues, es la OCDE la que define algunos paraísos fiscales. Pero ahí, Will, nosotros, como les hemos dicho a nuestros empresarios, miren, si pueden tener operaciones, eso no es problema, pero necesitamos que estén bien documentadas y hayan pagado la tasa de impuestos correspondientes. ¿Por qué? Porque en estos países no existen impuestos sobre la renta. Es decir, usted gana todo y no paga impuestos. Solo paga el IVA, ¿verdad? Hay impuestos al consumo, pero no hay impuestos directos a las ganancias. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de evitar, que con la, con la, con la, digamos, con la intención de tener una operación allá, se deje de pagar impuestos en El Salvador. Eso es lo que no vamos a dejar. O sea que una empresa vende millones acá en El Salvador, pero si está domiciliada en Panamá, por decir así, aquí no paga renta. Lo que pasa es que, bueno, este es un poco complejo de explicar los esquemas, pero con gusto lo vamos a explicar. Normalmente lo que se hacen es que se establecen transaction advisory, se llaman estos, o asesores de transacciones. Es decir, Will, usted tiene una empresa, ¿verdad? Acá en El Salvador y compra producto en China, ¿no? Entonces, el producto de China, en vez de traerlo directamente a El Salvador, le dice, bueno, vamos a traer el producto, pero primero me lo va a traer a la empresa de Gran Caimán. Esa empresa de Gran Caimán le brinda a usted el servicio de asesor de transacciones, pero esa empresa tiene la particularidad, Will, que también es suya. O sea, usted tiene una empresa aquí en El Salvador, tiene otra empresa en las islas, en un paraíso fiscal, y lo que hace es cobrar un fee por transaction advisory o commission ford, en algunos casos. Entonces, comisión por operaciones. Entonces, usted le mete un costo que no existe, ¿ya? y allá no está pagando impuestos en los paraísos fiscales. Ese es el esquema de operación que se tiene normalmente en una operación de paraíso fiscal. Pero, como digo, estos son entramados empresariales y conglomerados con holdings, tenedoras, subsidiarias. Entonces, es un poco difícil a veces entender, hacer entender a toda nuestra población de cómo operan estos cárteles, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos puesto en la palestra pública este tema que tanto ha dañado al país y vemos como en todos los países del mundo en este momento se están preocupando por combatir la evasión fiscal. Nosotros, antes de la crisis, ya la estábamos combatiendo porque sabíamos que era la única salida que tenía el país para salir del camino de la deuda. Porque la trampa de deuda que ha estado, en la que ha estado el país en los últimos 30 años, es a cambio de no combatir la evasión. Si nosotros combatimos la evasión, no nos vamos a seguir endeudando, por lo menos no a los niveles que se han endeudado los gobiernos anteriores. Señor ministro, ¿y le han funcionado estos avisos que pone en la fiscalía para que lleguen a pagar la gente que ha evadido? Sí, claro que sí. Recientemente tuvimos el pago de un solo contribuyente, ¿verdad? Bueno, han llegado algunos que ya los presentamos en la fiscalía y pues se han acercado a pagar voluntariamente. Si nosotros no queremos ver presos a ningún empresario, yo no gano nada con eso. Pero si no quieren por las buenas, güey, vamos a tener que usar las armas que nos da el Código Tributario. El artículo 23 del Código Tributario es claro. Yo no elijo o no elijo. Dice que si yo encuentro un indicio en la ejecución de una fiscalización, encuentro un indicio de cometimiento de un ilícito, debo presentar una prejudicialidad o aviso ante la Fiscalía General de la República. ¿Cómo está regulado eso? Artículo 249 y 249-A del Código Penal. Dice cuáles son los delitos de evasión o los delitos contra la hacienda pública. Digamos que a alguien, ya le puse el aviso en la fiscalía, digamos que evadió 30 millones. Puede llegar a pagar. Pero, ¿tiene que pagar de un solo o todavía existe...? Se le puede dar pago a plazos incluso. Seis cuotos. Todavía hay chance. O sea, nosotros no tenemos ninguna lucha contra el empresariado. Nuestra lucha es contra los malos empresarios que se han robado el futuro de nuestra niñez porque las escuelas que nosotros heredamos como gobierno son el resultado de los impuestos no pagados. La red de hospitales deteriorada. El hecho de que nunca había medicamentos en los hospitales es por no haber luchado contra la evasión porque hay gente que no pagó esto. Entonces, dejamos de tener estos recursos. No tuvimos calles adecuadas. Justamente por eso. Y por eso se ha endeudado más el país. Por eso se ha endeudado también más el país que nosotros recibimos, para que toda nuestra audiencia lo sepa, un país con un 70% del PIB en deuda externa. 70%. Actualmente tenemos un nivel de 83.5. Y desde el año que entró el presidente Bukele se empezó a reducir la deuda. Nosotros recibimos un presupuesto con 1.200 millones de brechas. La bajamos en el año 2020 a 645.8. Casi la mitad. Casi la mitad. En un año. Y para este año, nosotros, de acuerdo a metodología económica, podíamos presentar incluso hasta una brecha de cerca de 2.300 millones. Pero no lo hicimos, güey. Porque somos responsables con el país. Y estamos luchando contra la evasión fiscal. Y al final presentamos una brecha, pero muchísimo menor a eso. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la gente que está en fiscalía puede llegar a pagar. Igual aquella gente que ya detectó que hay un error en su declaración tributaria. Pues que vaya. Y que diga, miren, señores, quiero ponerme al día. De verdad, nosotros le vamos a ayudar. Hay una amnistía fiscal que se prorrogó. Por eso, nosotros vamos a presentar una iniciativa en los próximos días también para ampliar un poco por el periodo de la crisis de la pandemia por COVID-19 para seguir ayudándole a nuestras empresas. Pero es necesario que se acerque. Si nosotros no queremos ver preso a nadie, pero absolutamente nadie. Lo que quiere es que pague. Yo me alegro cuando un empresario gana mucho dinero porque sabe que va a pagar más impuestos y vamos a poder llevarle obras hasta las comunidades de todas las personas que nos están viendo. Entonces, eso nos alegra a nosotros. Que les vaya bien. Si eso queremos, que les vaya bien. Y les vamos a ayudar para que les vaya bien. A lo que no les vamos a ayudar ni vamos a tolerar jamás es a que no le paguen los impuestos que se necesitan para darle obras a nuestra gente. Precisamente eso lo quería preguntar, señor ministro, porque si alguien evadió o se robó un millón de dólares hace tres años en que no pagó esos impuestos, supongo que eso ha de generar multas e intereses. Porque el gobierno dejó de recibir ese millón hace tres años y le calculan qué, intereses por esos tres años, multas o no lleva nada. Se calculan multas e intereses, pero actualmente no se calculan porque tenemos la amnistía fiscal, como les dije. Entonces, es otro brazo para que se les dé facilidad de que ustedes puedan solo pagar el impuesto. De hecho, Will, y esto para aquellos que dudan de los resultados del plan anti evasión, había un contribuyente, y esto lo voy a contar una experiencia porque fue reciente. Había un contribuyente que debía 11.8 millones. ¿11? Y pagó. ¿Todo de un solo? Sí, lo pagó. ¿11 millones? Sí, retiró el litigio y dijo, mire, yo ya no quiero tener más problemas con el Ministerio de Hacienda, yo quiero tener una buena relación. Bueno, venga y pague. Y pagó 11.8 millones y ya, se acabó. No presentamos aviso, pero quiso pagar. Ah, pero ustedes hicieron la gestión con él antes de ir a la fiscalía. No, no, no. Él se acercó. Él se acercó. O sea, a todos nuestros contribuyentes. Ya la conciencia no la aguanto. Will, es que no hay ningún contribuyente al que nosotros no le demos la oportunidad de pagar en la vida administrativa. Lo que pasa es que otros prefieren irse a la sala de lo constitucional, ver qué arreglan en la sala de lo constitucional, y que les emitan una resolución para blindarles tres años de evasión fiscal. Eso es lo que prefieren algunos. Pero los buenos empresarios, los empresarios que aman al país, los empresarios que están comprometidos con El Salvador, bueno, dicen, bueno, probablemente aquí tenga un problema tributario, si es que a cualquiera le puede pasar un error, pero cuando se da cuenta del error, va y lo enmienda. Pero en estos casos, o en el caso reciente de esta empresa Intratex, se dan cuenta del error, pero lo que hacen es irse a amparar a la sala. En vez de, bueno, cometí un error, aquí estoy y voy a pagar. Quiero corregirlo. Ajá, quiero corregir mi error, pero qué raro, ¿verdad? Que sí cometí un error, ¿verdad? Un error consecutivo por varios años, bien raro, pero bueno. Entonces, ¿y eso no tiene un plazo que vence y que después no lo pueda durar? Cómo no, tres años. Nosotros solo podemos, ejercemos la facultad fiscalizadora de la administración tributaria durante tres años. Eso está regulado en el artículo 75 del Código Tributario. Lo que se robaron el año para atrás andan disfrutando lo robado. No puedo investigar más allá de eso por el momento. Por el momento. ¿Verdad? En el 2021 van a reformar la ley. No, no estamos pensando en hacer una reforma en este momento, pero sí creemos que es algo injusto. Creo que tal vez en su momento se pueda revisar, pero no estoy en este momento pensando para eso, Will. ¿Por qué? Porque creo que podemos administrar la hacienda pública con las herramientas legales que tenemos, pero sí es algo bastante injusto. Y lo que te quería comentar es que este contribuyente llegó y nosotros no teníamos ningún problema ni ningún reparo, ¿verdad? En recibirles. Y lo que nosotros queremos es que cumplan con la ley. Nada más. Nos alegramos cuando la empresa privada les va bien. Les tendemos la mano para que a la empresa privada les va bien. Nosotros, de hecho, Will, hace poco hace poco se nos ha dicho miren, pero ustedes tienen una relación bien difícil con la NEP en este momento. Y yo les digo, no. Si yo les quiero recordar que la NEP fue parte de la negociación de los mil millones del decreto 640 cuando el presidente de la NEP era Luis Cardenal. Sí, yo recuerdo. Pero se fue Luis Cardenal y llegó el nuevo presidente de la NEP que fue excandidato presidencial de Arena que perdió en las internas con Carlos Calleja y no sabemos cuál es la aversión que tiene, ¿verdad? Contra el gobierno. Nunca se ha querido sentar, siempre dinamita los acuerdos, pero nosotros con el anterior presidente de la NEP llegamos a acuerdos. O sea, acuerdos en pro y en beneficio del país. Y uno de esos acuerdos es el decreto 640. Entonces, hay una posición que yo espero que recapaciten porque no es la adecuada. No es la adecuada. No se puede ser adverso a todo. Nosotros estamos abiertos a la crítica y a la opinión pública. Siempre hemos estado abiertos, pero a una crítica que de verdad sea para construir país, para llevar soluciones, no para mantener el diálogo extendido y mientras nuestra gente sigue sufriendo. Bueno, amigos, les voy a explicar a mi manera lo que nos acaba de decir el ministro. Yo voy para otro nivel más abajo para lo que entienden con señas. Si usted se robó hace dos, tres años 100 mil dólares en que no pagó impuesto o usó la picardía que usó Intratex de poner en otra casilla, que es lo mismo, eso genera multas e intereses por dos, tres años, el tiempo que usted estuvo usando ese dinero que era del gobierno. Pero el señor ministro ha puesto una amnistía fiscal o una ordenanza, como le llamamos en las alcaldías, que le quita las multas y los intereses, le perdona legalmente las multas y los intereses y solamente va a pagar lo que debió pagar hace un año o hace dos. O sea, solo paga lo robado, no paga la multa y los intereses de lo robado. Así es que, perdón, señor ministro, yo... No, 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 sí, es justo eso. ¿Por qué, Will? Porque en contexto de crisis necesitamos fondear. Entonces, a pesar de que han evadido y han cometido un delito, todavía usted les tiene una alfombra roja donde les quita quizás el golpe más grande. Bueno, tanto así como una alfombra roja, no creo. No estoy tan contento. Celeste, pues. Entonces, no, me refiero yo para que pueda caminar por el sendero correcto, llegar a pagar, pero es que, mire, es una segunda oportunidad. Cuando a uno le perdonan las multas y los intereses, uno dice, o aprovecho este momento o después voy a pagar más. Sí. Porque después, cuando termine la amnistía, ¿qué le toca? Pagar las multas y los intereses. Claro. Y cualquier empresario, puede usted hablar con él dos días, tres noches, pero un minuto no puede hablar de que pague más. No. De pagar más a más. Entonces, cuando usted le está dando esa gran oportunidad de que le da una amnistía fiscal, un perdón y olvido a los intereses y a las multas, pues, el que no aproveche es por lento, como dicen. No, y como te digo, Will, o sea, me sorprende que algunos dicen, sí, hubo un error. En vez de reinventar su error, dicen, no, no quiero pagarlo. Pero es que ya le puso cariño a los cinco millones, ya le duele, echalo para atrás otra vez. Le duele a los cinco millones, probablemente. Sí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir persiguiendo elevación porque esa es la obligación legal que tengo, Will. Bueno, señor ministro, veo que también para salud va un buen presupuesto. Van ambulancias. Sí. Va medicamentos. Va unidades de salud de primer nivel, dice. Fortalecimiento del programa integrado de salud, 44 millones. ¿Qué más nos puede decir sobre el presupuesto? Bueno, hay que recalcar, Will, que durante mucho tiempo, pero muchísimo, muchísimo tiempo, a nuestro personal del Fondo Solidario para la Salud nunca se le reconoció las nocturnidades. La nocturnidad es el pago adicional cuando usted trabaja de noche. Claro que nuestra gente se lo merece y más si trabaja en primera línea, pues han estado arriesgando su vida. Así que nosotros hemos incorporado también ese pago de nocturnidades que en años anteriores no se les ha reconocido para este año. Además de eso, vamos a nivelar también los sueldos de todo el personal de salud, de FOSALUD, perdón, con el Sistema Nacional de Salud, porque no pueden existir ciudadanos de segunda categoría. Entonces, si un médico hace el mismo trabajo en FOSALUD que el que hace en el Ministerio de Salud, pues tienen derecho a la misma remuneración. Entonces, nosotros estamos incorporando esa parte. en materia de la Policía Nacional Civil, nosotros estamos asegurando el bono trimestral de 400 dólares cada trimestre, también más un incremento que prometió el presidente Bukele para todos nuestros elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Ese incremento es de 100 dólares, también va para el próximo año. Nosotros hemos hecho un incremento de 100 dólares por año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos dignificar a nuestros elementos. ¿Por qué tenían días con 30 homicidios diarios en años anteriores o en gobiernos anteriores? Porque nuestro personal no tenía balas, no tenía botas, no tenía uniformes, no le daban, le daban solo el salario y algunos viáticos y pare de contar nuestras, las patrullas sin llantas, sin combustible. Tú que fuiste alcalde saber que te llegaban a pedir, me imagino, combustible para repuestos y todo eso. Entonces nosotros estamos comprometidos en que esa situación no se vuelva a repetir y que nuestro personal esté satisfecho, ¿verdad? Además de eso estamos incorporando también compra de 23 mil pares de botas, ¿verdad? Tácticos policiales, fusiles, pistolas y cartuchos de munición están incorporados en el presupuesto, pero hay algo que nunca se hizo en el pasado y fue invertir en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Nunca se rehabilitó la Academia Nacional de Seguridad Pública. O sea, da pena, Will, llegar a las instalaciones de la academia y ver cómo la dejaron los gobiernos anteriores. Nosotros vamos a incorporar 5.4 millones para readecuar o para renovar la Escuela Nacional de Seguridad Pública y también le vamos a dar 1.5 millones más para el funcionamiento institucional porque no tienen ni vehículos, los buses que heredamos son buses viejos, ¿verdad? Y no es posible que a nuestros policías que los estamos formando para que den la vida por nuestros ciudadanos los tengamos durmiendo, ¿verdad? En unas condiciones precarias, pues. Entonces vamos a renovar esa parte. En la parte de la Fuerza Armada pues pueden estar... Veo también, señor ministro, que van 2.150 nuevas plazas de policía. Sí. O sea, ¿vamos a incrementar 2.150 policías más? No, se van a incorporar. Hay que recordar que en la policía siempre hay ascensos, ¿sí? Entonces hay ascensos que se van... tienen que ir incorporando con nivelaciones salariales, pues. O sea, te ascienden y pues evidentemente se tienen que incorporar un nuevo rubro, ¿verdad? Entonces esas son las que se han incorporado, Will, para que todos los ascensos que estén asegurados, ¿verdad? No como en años anteriores que incluso se retrasaban los ascensos, ¿verdad? Y solo ascendían los que eran del FMLN. Ajá, no sé si solo... Yo me consta. Bueno, si a usted le consta... Porque mis compañeros que en la Fuerza Armada siguen en lo mismo. Ah, si usted fue miembro... Bueno, tú fuiste miembro de la Fuerza Armada, ¿no? Pero bueno, otra buena noticia para nuestra población es que vamos a renovar la Escuela Nacional de Agricultura. Es triste, pero triste que la ENA o la Escuela Nacional de Agricultura de El Salvador era un referente centroamericano. Ahora, dime tú un referente centroamericano de agricultura en tema de escuela y todos pensan Zamorano, Honduras. Sí. Todos. O otra escuela en Nicaragua, pues. Pero no pensabas en la ENA de El Salvador. Ya pensaba que ya no existía. Todavía existe la ENA y de verdad las condiciones en las que los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura se encuentran son, o sea, de verdad, son infrahumanas, pues, infrahumanas. Entonces, creo que desde los años 50 no recibe una inversión esa infraestructura. Entonces, nosotros vamos a renovar por 15 millones para el próximo año la Escuela Nacional de Agricultura y así también vamos a seguir apostándole a nuestro agro porque nosotros no podemos apostarle a una política de apoyo a la agricultura sin que tengamos buenos profesionales formados en el área. Necesitamos que contar con esos profesionales. Así que, bueno, para los veteranos el 100% de sus pensiones están aseguradas, también hay 3.8 millones para las becas de los hijos de ex-veteranos y ex-combatientes. Como lo decía el presidente, yo tenía 4 años cuando ocurrieron algunas masacres simbólicas del país, yo no tengo nada que ver en esto, no tengo ningún interés. Bueno, yo nací en el 87. Yo en el 83 andaba en la guerra. Ah, imagínese, pero en el 87. Pero nos miramos casi igual. Sí, tú estás más joven, pero bueno. Pero por la cirugía. No, 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 porque por los problemas del ministerio, pues, lo envejecen más a uno. Ok. Ah, pues, pero yo te digo, yo nací en el 87, pues, o sea, bien podría decirle a nuestros veteranos, miren, las pensiones no las vamos a dar. No, hombre, eso sería inhumanos y yo sé que hay gente que perdió sus manos, perdió sus piernas, ¿verdad? En una guerra que no era de ellos, en la que les convencieron para irse a matar entre hermanos y ahora mismo los gobiernos anteriores los abandonaron. El Instituto de Veteranos se creó hasta en el año 2018 y es el presidente Bukele el que le da su primer presupuesto en el año 2021. Por primera vez el Instituto de Veteranos va a tener un presupuesto completo y fuimos nosotros los que llegamos en el mes de agosto a presentar el presupuesto del Instituto Nacional de Veteranos. Veo aquí en el presupuesto que dice 77,203 veteranos y excombatientes, dice, que les van a dar de pensiones 92.6 millones, dice. Eso más las actualizaciones automáticas del FEFE. Los señores del Instituto de Veteranos conocen bien ese mecanismo, al final son alrededor de 125 millones los que se otorgan para el año 2021 con estas actualizaciones automáticas del impuesto FEFE, que es un impuesto a la gasolina de los años 80. Pero como estaba en vigencia la ley pues siempre se mantiene y ahora se financian las pensiones de los veteranos y excombatientes directamente de esa asignación. Veo que va un millón y medio para proyectos productivos para ellos. las diferentes leyes que administran beneficios a los veteranos pues otorgan también este beneficio para proyectos productivos son huertos caseros por ejemplo, cooperativas de excombatientes y veteranos que se dedican a la producción de hortalizas y de otros productos agropecuarios. Así que esos son los proyectos productivos que están incluidos para ellos. Como te digo, a pesar de que muchos los engañaron durante mucho tiempo el presidente Bukele ha reconocido la necesidad que tiene nuestra población y no vamos a hacer ninguna distinción en materia política. Nosotros sabemos que hay muchos veteranos que son afines al FMLN o perdón excombatientes afines al FMLN y veteranos afines a ARENA pero ese no es nuestro problema. Usted está cumpliendo la ley. Nuestra obligación es darle soluciones a la gente y lo hacemos cumplimos la ley y en estos casos lo cumplimos de muy buena gana no como la resolución después de la sala de lo constitucional que nos mandatan a pagarle el sueldo a los diputados a pesar de que caigamos en default o dejemos de pagar la deuda externa la resolución de la sala dice que tengo que pagarle todos los meses puntual el sueldo a los diputados es decir tengo que dejar de pagarle a microempresarios que pueden quebrar porque el microempresario si yo no le pago no paga planilla es una cadena es una cadena porque a veces yo les decía miren aquí pensamos en la asamblea legislativa como que solo ellos son los que devengan un salario y como que el sector privado presta o vende su producto al gobierno y ya no necesita el pago ahí se lo damos cuando pueda mientras nosotros no le pagamos al empresario mientras nosotros no le pagamos al proveedor de servicios no puede pagar planilla entonces estamos dejando de darle de comer a un montón de gente verdad y priorizando el sueldo de los diputados esa es la resolución de la sal veo que también va a un pago trimestral de un bono de 400 dólares al personal operativo de la fuerza armada y 150 al personal operativo administrativo dice y compra de 30 mil uniformes para la fuerza armada correcto se le van a entregar dos uniformes a cada uno de los elementos de la fuerza armada en el pasado pues era terrible lo que se hacía con nuestros elementos de la fuerza armada no sé por qué se le odió tanto en el pasado cuando realmente han hecho una labor han hecho una labor formidable ahora vemos para qué se usa una fuerza armada para patrullar nuestras fronteras para llevarle soluciones a nuestra gente todos han visto como nuestros soldados han andado de casa en casa entregando paquetes alimentarios ustedes han visto como señores de la tercera edad que no podían cargar sus bolsas elementos policiales o de elementos de la fuerza armada y iban hasta su casa a dejarle sus bolsitas eso no lo va a olvidar jamás la población y en el pasado se les ha maltratado y se les hizo ver como que eran los culpables del conflicto o los culpables del problema cuando realmente pues eran otros los verdaderos culpables y para las cárcavas y todos estos desastres que se están dando señor ministro se han incorporado todas las obras de mitigación en el presupuesto general de la nación son más de 10 millones los que se han incorporado para intervenir todas las cárcavas y zonas donde hay algún riesgo habitacional no vamos a permitir que se continúe en esa práctica de no darle soluciones a nuestra gente el ministro Romeo Herrera creo que es un ejemplo de como se debe administrar la obra pública una persona que no descanse está todos los días en el territorio supervisando constantemente hace como un par de días lo vi en Capra y le digo mira lo bueno que a ti ni ojeras te salen no dormís pero a otros pues por no dormir se nos hacen ojeras o nos ponemos más chinos entonces pero es una persona que ha administrado muy bien el ministerio que es un referente verdad una persona joven apenas creo que 30 años rondará Romeo pero que le ha enseñado como se administra la obra pública y pues que está totalmente convencido que las soluciones las necesita nuestra gente es un superalcalde porque hace obra en todo el país pues si hace más obras que el FODES a la anterior le dían el albañil del pueblo le vamos a poner el superalcalde del pueblo porque este si hace obra y para y para como se llama los centros turísticos hay algún presupuesto señor ministro si vamos a renovar nuestros nuestros centros turísticos a nivel nacional verdad se han asignado algunos fondos para pues continuar con esta es parte de los planes de reactivación económica es importante que nuestra gente sepa también que estamos invirtiendo en la escuela de danza moderna celaria por un millón y la red de museos se va a intervenir por un millón en materia de de listo vamos a intervenir diferentes diferentes centros recreativos verdad si no mal recuerdo son 10 millones los que hemos asignado para para esta renovación de algunos de nuestros centros sabemos que la emergencia dejó golpeados estos centros entonces tenemos que darle una nueva cara si queremos reactivar el turismo interno veo que también van 30 millones para la rehabilitación de la planta las pavas esa planta las pavas va a salir trillonaria porque de los tantos millones que se han venido aprobando en el pasado y el problema es que no le han dado solución si correcto bueno el tema de las pavas creo que en años anteriores nunca se le puso atención verdad jamás se le dio la 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 atención adecuada pero si hubieron préstamos millonarios para desfilaron miles y miles y miles y miles de préstamos pues pero nunca se al igual que en un montón de que en un montón de de obras públicas o sea fondos y fondos y fondos y fondos bueno el chaparral si es un monumento a la corrupción eran 700 millones pues o era un monumento a la corrupción el chaparral pero la presa la hidroeléctrica 3 de febrero se convirtió o se va a convertir en un modelo de cómo se puede convertir la corrupción en una ejecución adecuada de la obra pública veo que van 19 millones y medio para caminos rurales o sea para las calles de tierra si es cierto nosotros bueno el presidente Bukele durante su campaña si tú te acordás había también una una de las de las iniciativas era pues conectar caminos rurales verdad pavimentar entre ellos tal vez se acordarán que había una iniciativa que se llamaba oriente conectado entonces estas intervenciones vienen a hacer parte de esta de esta promesa del presidente así que estamos comprometidos en cumplir con lo que el presidente dijo que iba a ser una vez fuera presidente y pues se le están llevando soluciones a nuestra gente no está fácil ser ministro de Hacienda del presidente Bukele porque dice dignifique y mejore y dignifique y mejore significa más presupuesto y usted tiene que hacer de tripas corazones para bueno yo creo que sí creo que es un reto cuando el presidente me pidió que me incorporara a su equipo de trabajo como ministro yo ya estaba como viceministro yo vengo trabajando ya con el proyecto del presidente desde antes pues pero llegué inicialmente como viceministro de Hacienda y posteriormente como me pidió que con la renuncia del ex ministro a aprender como estaba la cosa primero no 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 o sea llegué como viceministro no a aprender ni nada o sea llegué a ejercer mi cargo verdad pero un puesto nuevo sí y a colaborarle al gobierno del presidente Bukele verdad en materia tributaria pues yo he estado en el ejercicio privado verdad y académicamente pues mis credenciales fueron las suficientes para el viceministerio y ahora que el presidente de Bukele me pidió que me incorporara como ministro de Hacienda pues yo le dije mira pero ya sabes cuál es mi visión respecto de las soluciones que debemos de darle a la gente nosotros sí vamos a mantener una relación muy cordial con los organismos multilaterales sí vamos a tener una muy buena relación con la empresa privada con la banca con quienes también tengo reuniones verdad de manera constante con las calificadoras de riesgo pero hay algo que nosotros no debemos olvidar o hay algo que nosotros no se nos va a pasar por alto es la gente todo esto que nosotros hacemos en el ministerio de Hacienda que es complejo verdad proyecciones del PID cuánto es el esquema cómo llegamos a los esquemas de evasión fiscal cómo administramos el anteproyecto del presupuesto general de la nación cómo soslayamos o cómo presentamos medidas de ajuste fiscal verdad todo esto no tiene ningún sentido pero ningún sentido si los recursos o si las soluciones no llegan a nuestra población no tiene ningún sentido entonces eso es lo que nosotros definimos con el presidente y él me dijo bueno esa es mi visión exactamente yo sé que es tu visión presidente le digo yo pero pues solo quiero recalcarlo de hecho yo te lo voy no solo te lo voy a pedir te lo voy a exigir día a día que no olvides que nuestro norte o nuestro horizonte siempre va a ser la gente y a las 3 de la madrugada le estamos dando mensajes a las 3 2 de la mañana siempre estamos hablando el presidente en línea ahora y a qué hora duerme el presidente Bucale no descansa y todos lo sabemos de hecho nosotros el día del presupuesto general de la nación porque algunos dicen ¿por qué lo hacen todo a última hora? bueno si siempre es un presupuesto general de la nación no es cualquier documento que uno pueda hacer en una sola sentada no es copia y pega no es copia y pega la cosa de verdad como algunos están acostumbrados entonces yo tengo 2 meses en el cargo y el día de la presentación del presupuesto nosotros terminamos 3 de la mañana y a las 6 de la mañana estábamos de vuelta en la oficina solo nos fuimos a bañar cambiar de ropa y de ahí le dimos un solo tirón hasta la tarde 12am me estaban poniendo un aviso en la fiscalía yo seguía despierto los diputados los andaban taloneando ajá o sea porque ellos sabían que yo estaba desvelado y dijeron ah bueno se va a dormir y yo me di cuenta cuando subieron la imagen de que habían puesto un aviso por haberme trazado un día en su salario mientras yo estaba trabajando ellos estaban pensando como nos estorman y fueron y pusieron el aviso y yo todavía seguía despierto eso te lo puedo certificar que yo seguía despierto y todavía revisé los anuncios verdad que todavía le escribí a algunos diputados y les dije mire y esto que es pues o sea porque me fueron a denunciar no es que no nos ha pagado nuestro salario ah bueno por un día por un día pues mientras nuestra gente pues sufre día a día pues o sea mucha de nuestra gente pues con la emergencia se le ha tocado que se le retrase su trabajo y han entendido porque no fue culpa del empresario incluso si el empresario no tenía ingresos para pagarle ¿cómo pagaba su planilla? y muchos empleados dijeron fueron conscientes y le digo mire jefe verdad yo conocía muchos amigos empresarios que me dijeron no mira mis empleados se me sorprendieron me dijeron mire jefe nosotros entendemos nos vamos a esperar unos días no se preocupe después nos paga como vaya pudiendo nos paga o conforme vayan entrando los ingresos nos paga pero ellos no algunos proveedores le hicieron esperitas bueno no sé si tuviste al diputado Portillo Cuadra hasta la vida ofrendó ese día hasta Chuck Norris y le iba a traer también a a a ¿cómo se llama? a Rambo a todos porque porque le iba a denunciar con todos bueno señor ministro debo irme a la primera pausa comercial de acuerdo pero antes de irme nos dice la gobernadora de la unión Victoria Gutiérrez dice Victoria que nos que nos han bateado en las redes sociales no no estamos en redes sociales ni en facebook ni en youtube ni en nada ok y me dice démele un saludo al señor ministro que aquí en la unión lo apreciamos mucho Victoria Gutiérrez un saludo a Victoria y a todas las personas que nos sintonizan también desde desde la unión verdad es un un placer pues que estén pendientes de la entrevista pues con mucho gusto algún día vamos a visitarlo un día que ande por el amatío vamos a hacer un recorrido la gente vamos a poner un ratito las llamadas para que vea que el pueblo lo quiere por el trabajo que está haciendo bueno nosotros siempre estamos abiertos al escrutinio yo sé que en algunos casos habrá gente que adversa con nosotros bueno el diputado Leonardo Bonilla como un dato el sábado que llegó me dijo bueno dijo yo quiero ser sincero dijo yo quiero cuestionarle al ministro por qué no ha llegado a las comisiones y no sé qué y no quiero que me vayan a juzgar por eso pero yo aquí voy a tener un discurso neutral y voy a poner mi posición aunque sea adversa al gobierno o sea en contra del gobierno le dije diputados y que aquí nadie le va a apagar el micrófono aquí nadie le va a decir no hable callen a este no que solo pasen los que hablan bien a favor del gobierno nosotros jamás hemos hecho eso ni estamos dispuestos a hacerlo entonces igual pues si hay alguien que no tiene nuestra misma opinión pues lo diaré ni el PSD y el presidente de la AMB son muy mentirosos porque dicen que no fueron a esa reunión que usted los invitó porque se suponía que iba a ser secreta y usted puso todos los medios de comunicación ellos sabían que siempre estaba abierto a los medios y yo lo anuncié en redes hombre yo fui el primero que puse incluso en mi cuenta de twitter puse puse la invitación y le dije bueno acabo de firmar esto y se lo voy a enviar al presidente Mario Ponce con quien de hecho tenemos una buena relación o sea yo le hablo verdad lo que si yo les he dicho todos si yo hablo con todos ninguno de ellos puede decir que no habla conmigo verdad yo siempre he dicho que hablo con todos lo que yo siempre he dicho es que yo voy a negociar las cosas transparentemente que yo voy a negociar las cosas y soluciones para nuestra gente si ellos también tienen soluciones para nuestra gente pues venga negociamos las hablemos pero soluciones para nuestra gente ok nos vamos a la primera pausa señor ministro amigos no nos cambien regresamos después de la pausa comercial gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista hablemos claro quiero decirles que el señor ministro se va a ir faltando 20 minutos para las 10 porque a las 10 tiene una videoconferencia con gente que le va a dar pistillo al país entonces tiene que salir como dicen volando de aquí a esa reunión que va a tener un país amigo y no puede perder esa reunión porque en otros países la hora es el reloj suizo bueno me ayuda por favor con la diapositiva número 11 donde dice señor ministro que esta diapositiva dice que va a llegar el lunes veamos la número 11 dice nosotros vamos a llegar el día lunes a discutir el presupuesto 2021 y esperamos que los diputados de la asamblea puedan aprobarlo y así llevarle soluciones a la población ministro Alejandro Zelaya va a ir el lunes a la asamblea a presentar claro claro que sí yo siempre he estado abierto al diálogo siempre he estado abierto a las explicaciones necesarias de hecho mi primer día de trabajo fue en la asamblea como ministro mi primer día el presidente me juramentó el 28 de julio que fue un miércoles no un martes perdón y el miércoles 29 yo estaba en la comisión de hacienda yo llegué a las 8 solo vi donde era el despacho verdad pedí las llaves y me fui para y me fui para la comisión de hacienda ahí fuimos a defender los créditos del BID entonces yo nunca he estado pues ocultando nada siempre he estado abierto a dar la explicación que es lo que pasa la asamblea legislativa tiene donde se deberían de discutir las cosas en la comisión de hacienda y especial de presupuesto ahí se discuten pero que es lo que pasó después cuando ellos vieron que yo había dado todas las explicaciones en esa comisión me empezaron me llamaron la primera vez para hablar sobre higiene y salubridad de los alimentos hombre hay que ser serio como que es cocinero el ministro como cabal como que fuera cocinero como que fuera chef verdad o sea si es cierto yo tengo varias credenciales académicas pero no cuento entre mis con una de cocinero no tengo una de chef no soy bueno en la cocina de hecho verdad y mi esposa lo sabe que no soy bueno en la cocina así que pues no no puedo hablar sobre higiene de los alimentos y salubridad de los alimentos después crearon una comisión especial para investigar la colocación de bonos yo le dije no hagan eso hombre no hagan eso miren nosotros pagamos un due diligence a la bolsa de valores de Luxemburgo nosotros todos nuestros inversionistas internacionales verdad son gente respetable verdad con bancos sumamente respetados en su estructura o sea nuestros bancos estructuradores de bonos internacionales no son banca nacional actualmente nosotros tenemos dos contratos con bancos internacionales pero directo con sus casas matrices pues o sea un estructurador de bonos internacionales no es que te lo conseguís aquí a la vuelta de la esquina y que se gana la confianza a la vuelta de la esquina también porque correcto o sea es gente que está autorizada por la bolsa de valores de Nueva York para por ejemplo para hacer ese tipo de operaciones nuestra regulación interna también es bien complicada hay due diligence que son las debidas diligencias verdad para cada operación hay abogados de los estructuradores hay abogados de los tenedores de bonos hay abogados de los tenedores del estado salvadoreño nosotros tenemos un despacho internacional de abogados que contrata el estado salvadoreño para ese tipo de operaciones siempre verdad y eso es algo que se ha manejado así por años porque es un mercado sumamente regulado hay muchos fraudes con ese tipo de operaciones entonces la regulación o sea hay la ley Sarbanekosle un montón de regulación que nosotros tenemos en materia de bonos pero ellos crearon esa comisión y ahí es donde me han estado invitando el diputado Portillo Cuadra soñaba con llevarme esposado a esa comisión ya hubiera querido yo que te mostrara ese mismo deseo con el diputado Norman Quijano que está acusado y hay videos de él por negociar con pandillas ya hubiera querido yo que mostrara ese mismo ese mismo deseo con el expresidente Flores que hay que recordar que fue asesor de la campaña en la que Portillo Cuadra era candidato a vicepresidente con el doctor Norman Quijano con Norman eran compañeros de fórmula o sea uno acusado por negociar con pandillas y asesorados por el expresidente Flores que se robó los 10 millones de Taiwán de las donaciones de Taiwán ese mismo diputado es el que preside la comisión esta donde nos han mandado a amarrar a Fran Alaví a mí que es curioso o sea los ministros que estamos trabajando los que de verdad estamos sin dormir o sea yo veo a Fran a veces en las reuniones con las grandes ojeras el doctor y le digo mira ministro de verdad algo por tu salud le digo o sea debes de ocuparte es cierto que estamos jóvenes todos pues pero pero también el desvelo pasa factura entonces nosotros llegamos desvelados llegamos con el montón de trabajo encima llegamos a a dar las explicaciones y lo que recibimos a cambio es que nos manden a amarrar y se enojan con el director de la policía porque no nos lleva amarrados sin ningún delito o sea nosotros somos o sea perdónenme yo se los he dicho a los diputados perdónenme señores pero yo si me voy a hacer respetar y se los dije yo soy un funcionario con fuero constitucional ustedes no me van a tomar de jugarreta tampoco yo conozco que cuáles son las prerrogativas que tiene un ministro de Hacienda y cuáles son las prerrogativas que tienen los demás ministros hombre el ministro de salud en Chalchuapa atendiendo casa por casa a nuestra gente yo ya hubiera querido ver a Violeta Menjíbar atendiendo a nuestra gente no lo hizo solo en los festivales del buen vivir solo ahí los veía la gente pues por fotos verdad entonces que es lo que pasa a las personas que estamos trabajando son a los que quieren mandar a amarrar porque porque quieren ver fracasar al gobierno entonces dicho esto yo no voy a llegar amarrado eso tenganlo por seguro no soy un delincuente ni he cometido ningún ilícito y si hay un delito por el que me pueden acusar es por defender al pueblo y si es por eso que me acusan pues lo voy a seguir haciendo voy a seguir defendiendo a mi gente y lo mismo van a seguir haciendo los ministros del gobierno del presidente Bukele eso tenganlo por seguro pero no van a tener la satisfacción de llevarnos amarrados a ninguno de nosotros somos responsables y vamos a ir como lo dijo el ministro de salud vamos a ir pero invítenos cordialmente si no somos animales verdad ni delincuentes ni delincuentes mucho menos delincuentes señor ministro respóndale no a los diputados respóndale o dígale al pueblo viendo la cámara por qué usted no va a esas comisiones especiales que arman a cada rato contra los ministros del presidente Bukele yo creo que algunos algunos dicen que yo polemizo mucho con este con este tema Will pero yo yo si quiero ser muy claro y muy enfático con nuestra gente mire a mi me han puesto a trabajar el presidente Bukele me pidió ministro vas a agarrar una cartera con un problema bastante serio estamos en medio de una pandemia o sea las economías mundiales retrocedieron 10 años por primera vez en la historia se sobrepasó la barrera del 100% de deuda externa a nivel mundial todos los países deben más del 100% del PIB o sea a nivel promedio digamos el Salvador no debe eso para que no lo vayan a tergiversar a pesar que ya lo dejaron con un 90% adelantado si nos dejaron un 70% de la deuda respecto al PIB o sea el margen que nos dejaron todo lo fue para bajen le bajen pero hay algo a lo que yo nunca me voy a prestar y a lo que el presidente Bukele me dijo desde un inicio ministro vas a trabajar no a perder el tiempo no a tomar café no a pasar viendo la tele no a estar pensando qué es lo que qué es lo que está sucediendo en otros ministerios vas a dedicarte a tu trabajo entonces yo le dije presidente tú me conoces tú sabes que vengo trabajando contigo desde hace tiempo y si hay algo por lo que me he caracterizado es porque para mí el trabajo siempre es prioridad incluso pues la familia sufre mucho verdad por nuestras ausencias porque nos estamos dedicando al trabajo entonces yo no voy a ir a tomar café ni a perder el tiempo solo porque a algunos diputados les da la gana yo estoy para hacer explicaciones para dar razones para explicarles cuáles son las estimaciones tributarias que nosotros tenemos por qué creemos que el plan anti evasión puede dar esos resultados por qué cómo estamos manejando el gasto público cómo ha crecido el pit cuáles son las conversaciones que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional yo voy a eso pero a escuchar a escuchar al diputado Portillo Cuadra quejarse por su sueldo yo no estoy para eso la verdad yo creo que suficientes problemas tiene el país como para yo prestarme a andar perdiendo el tiempo con ellos yo me dedico a trabajar ok señor ministro vamos a la segunda pausa comercial vamos a recibir unas poquitas llamadas porque usted tiene su compromiso y debe ser responsable porque se trata de compromisos serios si lo siento Will solo quiero reiterar que estamos en la semana de los diálogos de invierno del Fondo Monetario Internacional tuve una reunión ayer precisamente con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina con el señor Felipe Jaramillo a quien le externo también el agradecimiento del país le expusimos los proyectos de insignia del presidente Bukele mañana tenemos como dije hace un rato una llamada con Alejandro Werner el jefe del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional tenemos ahora ahora en la noche pues continuamos trabajando tengo una serie de llamadas con gente con inversionistas pues con tenedores de bonos del Salvador a quienes estamos pues reiterándole nuestros agradecimientos y pues que sigan confiando en la política pública del presidente Bukele así que como son mis ocupaciones pues voy a tener que disculparme y salir un poco antes de la entrevista para poder atender el compromiso no, bien entendido señor ministro bueno amigos no nos cambie regresamos después de la pausa comercial y nos dice que opina si está de acuerdo con el trabajo que está haciendo el señor ministro de Hacienda y si está de acuerdo que ande siguiendo y recuperando la plata con los evasores de impuestos usted nos dice eso después de la pausa comercial gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista hablemos claro bueno amigos pónganme los dos teléfonos por ahí al pie de la pantalla mi amigo porfa ahí están los dos teléfonos que opina del trabajo que está haciendo el señor ministro de Hacienda está de acuerdo en que ande topando a los evasores o usted quiere que sea como los ministros anteriores que no topaban a los evasores bueno vamos a ver buenas noches de donde habla de donde habla estoy hablando de aquí de Estoyapanco dígame necesito dar agradecer al señor ministro de Hacienda la información que nos ha impartido sobre lo el presupuesto de la nación es muy importante esa información para el pueblo salvadoreño porque va dirigido a la gente al pueblo caso que antes no se le informaba a la población ahora bien lo felicito mucho mucho que siga trabajando y que no se deje de los diputados que los ponga en su lugar y que les hable correctamente como debe de ser un ministro en lo que le pregunta que no lo vayan a dejar como que si él es un ignorante o tonto así es muchas felicidades una pregunta que quiero hacerle también es la siguiente quiero saber si si van no va a pagar esos impuestos los 5 millones y medio que si no los va a pagar porque tiene que sacárselos porque son impuestos evadidos es que es dinero del pueblo es dinero del pueblo muchas gracias bueno bendiciones también para el señor presidente y su gabinete de gobierno muchas gracias buenas noches ¿de dónde habla amigo? de la unión siri la unión siri dígame correcto bueno primeramente felicitar al ministro desearle éxitos en lo que resta y sabemos el arduo esfuerzo que está desarrollando pero quiero hacerle una pregunta directa ¿cae en qué delito? cae una empresa que administra agua potable en una colonia pero que los pagos de esa agua potable se hacen en una institución financiera a nombre de una persona natural si no paga impuestos hay evasión de impuestos porque bueno hay que recordar por eso porque cuando comenzó esta empresa y toda cuestión a la gente iba a pagar al banco le extendían un recibo del abono depósito a un nombre de una persona natural y después se presentaban unas oficinas en la colonia y le entregaban un recibo de la empresa entonces por ahí le mandé el nombre de la empresa don Willen mensaje ahí se lo mando al señor ministro gracias bueno buenas noches gracias buenas noches buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches ¿don Walter Aranjo? no yo soy aquí está hablando la policía nacional civil perdón ¿con quién quiere hablar? ¿con el cabo Barillas o con el sargento Pérez? colgó le hizo tener pena pensó que Walter estaba en el programa buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches ¿de dónde habla amigo? Pepecoyo Pepecoyo para los veteranos ahí va becas y un montón de cosas las pensiones de los veteranos están 100% aseguradas hay también 3.5 millones en becas para los hijos y aquellos beneficiarios de los veteranos ¿verdad? y 1.5 millones más para proyectos productivos así que todas las pensiones de los veteranos están aseguradas ¿verdad? para tranquilidad de nuestra población ok camarada satisfecho pasen buenas noches buenas noches bueno vamos a recibir otra llamada buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches estoy llamando de Usulután Usulután donde las penas se van dígame exactamente en primer lugar quiero felicitar al señor ministro de Hacienda por su trabajo esto de perseguir a los evasores está excelente gracias y en segundo lugar una preguntita por razones mi hija tuvo que emigrar que era empleada del ministerio de Hacienda entonces hace un año exactamente que se fue y en seis meses iban a pagar su indemnización pero hasta la fecha no se ha dado ese pago obviamente pues vino la pandemia y toda esta situación se entiende que tuvo que retrasarse pero hasta la fecha creemos que ya tuviera una solución esa es mi pregunta ¿por qué no se ha hecho esta cancelación de las indemnizaciones? ok y el ministro le va a responder al final de la entrevista buenas noches ¿de dónde habla? de Cabañas Cabañas ¿qué opina? ¿está de acuerdo que el ministro ande detrás de los evasores o que se haga loco? hombre para mí es un super ministro yo realmente lo felicito reconozco su trabajo que siga adelante y que quizás su sueldo vale son los que andan peleando con un montón de diputados percos que quieren ser ministros de salud ministros de haciendas ministros de agricultura y en todo se están metiendo así es que adelante ministro pero con todo respeto me gustaría que usted mencionara sus credenciales académicas por favor al final que le diga porque ahorita es la hora de la llamada si solo ya se nos está haciendo como guste dele dele ya necesita irse ya por la reunión tengo creo que tres o cuatro minutos más entonces mejor lo dejamos ya solo para para que cierre la entrevista señor ministro si lo siento y quisiera bueno te prometo que vengo con más tiempo la próxima vean con con nuestra televidente soyapango pues a pesar de que la sala de lo constitucional ha dicho que las empresas de intratex que es propiedad de la familia simán como ella decía pues se le se nos cortó la facultad para perseguir la evasión de 2018 2019 pero ratificó que existe evasión de 5.3 millones la cámara de lo tercero de lo penal dijo hay evasión y hay que pagar solo que nos mandaron a que lo pagara por la vía administrativa verdad no se haga por la vía judicial a pesar de que se reconoció la existencia de un delito para mí eso es contradictorio porque ellos lo que absuelven al representante legal y y definitivamente y dicen y dicen hay evasión o sea si hay evasión como absolves o sea hay delito pero no hay condena o sea no tiene sentido pues entonces lo que sí les puedo asegurar es que la administración tributaria va a ir a cobrar esos 5.3 millones de impuestos evadidos nosotros no vamos a dejar que se sigan robando los sueños de nuestra gente y el futuro de nuestros niños así que vamos a recuperar esos 5.3 millones y también vamos a recuperar los demás impuestos evadidos no solo por este mal empresario sino por otros muchos malos empresarios y a los buenos empresarios les vamos a seguir ayudando ¿verdad? pero siempre y cuando que ellos paguen sus impuestos bueno con lo último que decía nuestro amigo el amigo de la unión hay que ver de verdad que el depósito en la institución bancaria debería estar al mismo nombre de la persona que emite la factura ¿verdad? hay que recordar que los servicios de agua pues están exentos de IVA de acuerdo a la ley de IVA no están grabados con el impuesto como tal así que no se debe pagar IVA por eso pero pues que sí tengan por la ganancia por eso sí el impuesto sobre la renta sí deben de pagarlo entonces pero sí tengan el cuidado de que la misma empresa la que le depositen es la misma que le factura y una factura autorizada por el ministerio de hacienda no una factura comercial ¿verdad? sí entonces tengan ese cuidado nada más y con gusto nosotros revisamos el caso si pueden poner su denuncia a defensor arroba dgi punto mh punto sv ese es el correo en el que pueden denunciar y también vamos a estar posteando en nuestras cuentas de redes sociales las cuentas para que pongan su denuncia de evasión o otro ilícito que se esté cometiendo en materia tributaria ¿alguien por ahí le preguntó sobre sus credenciales académicas? bueno sí yo soy licenciado en contadoría pública de la universidad de El Salvador me gradué con honores tuve la dicha de graduarme con honores trabajé para una firma internacional desde muy joven desde los 17 casi de 17 años trabajé para una firma internacional de auditoría pues que con sede en Londres pero que tiene su cursal en El Salvador ahí me formé y luego estudié una maestría en dirección de empresas hace falta terminarla todavía me faltan un par de materias por terminar pero no la hemos concluido luego estudié una maestría en relaciones internacionales esa sí la terminamos la pues la terminamos con una beca y actualmente estudio el doctorado en gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública ¿verdad? no sé a veces cómo sacamos tiempo pero pues por lo menos ahí estamos terminando el doctorado ¿verdad? esperamos pues ser de los próximos graduados y que nos puedan llamar doctor en gestión pública ¿verdad? nos hemos especializado en esa área yo he sido empresario he tenido varias empresas de auditoría transporte turístico y pues como te lo decía previo a la cámara venimos de abajo vengo de un pueblo muy pequeño yo creo que soy el vivo ejemplo de que la educación puede romper la barrera de la pobreza creo firmemente en que nuestros jóvenes necesitan una oportunidad para demostrar sus capacidades y que no ¿el ministro es de Oriente? sí, sí yo soy del triunfo Zulután de hecho ahí viví hasta como los 16 años pues y luego pues empecé a estudiar en la universidad y hemos transitado entre San Miguel y entre San Miguel y San Salvador de hecho yo trabajé un tiempo también como como financiero de un hospital importante pero como es privado no lo voy a anunciar porque no le no le están pagando pauta ¿verdad? déle, déle la paz o en San Francisco sí, estuve como como financiero del San Francisco buena parte los dos me compran anuncios ah, pues bueno si son sus anunciantes pues de una vez pero pero sí nosotros hemos tenido un largo recorrido en el ambiente privado nuestra firma fue respetada pero nunca nuestra firma fue porque me separé después de de entrar como ministro pues no puedo tener un conflicto de intereses pero nunca trabajó en un restaurante no entonces no puede ir a los diputados a decirle del ¿de qué? del cuido de los alimentos y todo ah no, de salubridad eso sí nunca trabajé mi esposa sí es chef de hecho ella sabe sobre higiene de los alimentos pero yo no no sé nada de higiene sobre los alimentos así que no voy a ir a hablar sobre eso ¿verdad? así que yo he visto también como en algunos algunas personas han puesto en duda mi formación académica yo le digo pues deberían de darse el tiempo y revisar el currículum en la página del ministerio de hacienda o sea yo si hay algo que tengo es que yo no hablo de cosas que no sé y cuando me han preguntado sobre cosas que no sé o que no conozco yo soy sincero y les digo miren esa no es mi rama de especialización mi rama de especialización es las ciencias económicas ¿verdad? materia tributaria y gasto público en eso me he desempeñado y creo que eso es lo que hace un ministro de hacienda pues o sea nadie me puede decir que no conozco de gestión pública muchos de los alcaldes que llegaron a protestar a mí me daba mucha risa porque decían yo tengo un currículum suyo cuando usted era desempleado y yo le recordaba a ellos y mire yo no era desempleado usted tiene mi currículum en su despacho porque yo era consultor para el Banco Mundial y estaba dando una asistencia técnica a través del programa de fortalecimiento de gobiernos locales el PFGL o sea le pagaba o sea me pagaban a mí una institución internacional y ellos me dicen usted llegó a pedirme trabajo yo nunca le llegué a pedir trabajo yo iba a ofrecer mis servicios me contrataron y presté el servicio de hecho ahí les dejé las consultorías les dejé todos los trabajos y ellos no los ejecutaron porque eran tasas municipales leyes de impuesto municipal estudios de costos planes de rescate financiero ahí me echan la manito a mí bueno ya cuando sea alcalde le vamos a echar una mano para rescatar de choto bueno ya eso habrá que verlo ya cuando llegue el momento voy a estar bien ocupado como ministro de Hacienda señor ministro para cerrar la entrevista si algo se le ha quedado o un mensaje que le quiera mandar a la población no a los evasores a la población bueno Will creo agradecerte por la invitación a la entrevista 10 minutos antes me tengo que retirar porque tengo que cumplir con otro compromiso ahora mismo y pues solo decirle a la población de que estamos pasando momentos difíciles pero que tengan la firme convicción y la certeza de que el presidente Bukele es un presidente responsable y que tiene un gabinete trabajando por ustedes las 24 horas del día nosotros nos acostamos y nos despertamos trabajando verdad estamos ahí todos los días en nuestros ministerios dando lo mejor de nosotros para que el país salga adelante si bien son momentos difíciles de esta situación vamos a salir adelante hoy dimos una gran noticia con el anuncio del fideicomiso no puedo esperar menos de que por los comportamientos que he visto en los últimos días en la asamblea que salgan a criticarlo ya van a salir a criticarlo pero hoy fue un gran día para nuestros microempresarios y vamos a continuar en esa misma línea dándole soluciones a nuestra gente y ayudando a que el país salga de esta crisis así que muy buenas noches a todos y espero verlos o estar con usted Will o contigo Will en una próxima entrevista gracias por ver el video ¡Gracias!